Entonces, yo les... ¿Qué onda? Hoy vamos a hacer un do-it-yourself que les va a fascinar. A Lola y a mí nos encantan las fotos y estoy segura que ustedes también. ¿Son increíbles? ¿Te recuerdan esos momentos? ¿Te transportan a esos lugares? ¿O te haces sentir lo que sentías en ese instante? ¿Qué más importante que tener ese recuerdo en un lugar especial? Existen de todo tipo de cosas. Pero hoy vamos a hacer uno que está súper original y es para guardar a las personas que más quieran. Lo que vamos a necesitar es frasquitos de todo tipo. El que más les guste, aceite. Así como lo oyen. Aceite de cocina. Es lo único que necesitamos. Un frasquito, aceite y, por supuesto, su foto especial. ¿Cómo le vamos a hacer? Por lo que vamos a empezar es las tapas. La verdad es que estas tapas de lo que ya reciclamos, pues no se van a ver tan bonitas. Entonces, mi recomendación es pintarlas. Muy fácil. Dejan secar sus tapitas y podemos continuar con lo que sigue. Lo que pueden hacer mientras se seca es, por supuesto, quitar las etiquetas de sus frascos. Es súper fácil, con un algodón y acetona. Vamos a poner el aceite, muy sencillo, en el frasquito. Hasta cubrirlo todo. Es muy importante que sus fotos vayan, por supuesto, en el mismo tamaño que sus frasquitos. Y encuentren las más especiales y las que quieran guardar. Ya vieron, quedó padrísimo. Es una idea súper original. Se va a ver espectacular en cualquier lado de su casa. Yo recomendaría que pongan muchos al mismo tiempo, porque así luce mucho más. Entonces, que no les dé miedo. Está regalado. Lo haces así y queda increíble. Háganlo, mándenos fotos y comenten abajo qué tal les quedó. ¿Ok? Bye. Son padres las fotos. Esperen. Esa memoria... No. Memoria no. Así que, no les dé miedo. No. Fakesísimo. Ok. Entonces, nada de miedos de qué les va a pasar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué?